Yo me imagino que es que son muy baratas, pero también me imagino que quien decide qué emitir, opta por eso. Yo optaría por otras cosas. Pero claro, entre emitir una TV y movie de estas alemanas, que son mayoritariamente alemanas, o el otro día veía una sueca, o emitir un ciclo de Buster Keaton, o un ciclo de Renoir, o un ciclo de hacer, que es algo que, si lo digo, seguro me lo quitan, pero es decir, habría que hacer una historia de nuestro cine, no, historia del cine, y sistematizar y enseñar. A lo mejor no tanto como el ciclo, pero ver cómo el cine ha tratado el holocausto, ver cómo el cine ha tratado a las mujeres como entes, al racismo, que a lo mejor hacerlo históricamente, claro, es ingente. El cine americano ocuparía varios años de emisión, el cine francés, el cine japonés, pero creo que es una pérdida de ocasión. Ahora mismo eso queda casi para TCM y también a un nivel restringido. Pero una cadena pública generalista, yo estoy seguro que si mañana se pone el mecanista general o Lucio de la ciudad, va a arrasar, va a arrasar. Y no pasa nada, y además no pasa nada porque diga, es que se puede y se debe ver una película en 4 tercios y muda. Se puede y se debe porque es que es emocionante. O sea, me cuesta pensar, pero claro, es verdad que luego nosotros en el programa, a veces ponemos cosas subtituladas y ya, o sea, la gente prefiere verlo fácil, pero joder, es que hay que acostumbrarse a que, o sea, lo que cuesta no es ver una película muda, lo que cuesta es ver una película muda mala, que también la sabe. Si tú ves amanecer y no te conmueve, pues, en fin, a lo mejor es que el problema no está en la película, sino en quien la está viendo. Ponemos en el programa una sección que se llama Archivos días de cine, que recuperamos a gente que hemos entrevistado hace años para introducir lo nuevo que han hecho, ¿no? Y esta semana seleccionó la cosa de Robert Guediguián. Se andaba con un preámbulo muy largo que no acaba de centrarse y de repente se centra y dice, dice, lo que voy a decir no quiero que parezca una butat o una frase hecha. Dice, pero el verdadero peligro consiste en no arriesgarse. Y me parece que es una frase maravillosa que sirve para muchas cosas además.